Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca sencilla. Bueno, como ya os había anunciado durante esta semana a aquellos que me seguís por Instagram, vamos a hacer el vídeo que os he prometido sobre la diferencia fundamental que hay de pescar con una caña de 4.50 o una caña de 4.20 en la modalidad de surfcasting. Por cierto, si no me sigues aún en Instagram, te lo dejo por aquí abajo, para que como el resto de tus compañeros me preguntes lo que quieras, que siempre respondo. De verdad, que siempre, siempre respondo. Al lío, fundamentalmente una caña de 4.50, yo personalmente la usaría en un escenario donde la ola que rompe, al final las últimas olas, las olas de la playa, rompieran de tal manera que la línea se viera perjudicada. Mi línea madre está aquí, la ola rompe encima de la línea, por ende, nuestro aparejo está siendo atraído hacia nosotros, con lo cual no se puede pescar, la cameta se nos lía, en fin, la caña no está pescando, entonces no valdría para nada. Al poner esa altura extra, que no es mucho, pero a ver, 30 centímetros, voy a buscar un metro. Vale, pues ya tengo un metro que he pillado por ahí, el primero que he pillado. 30 centímetros vendría a ser una cosa así. Una cosa así. No es demasiado, pero muchas veces, el subir el trípode al máximo, o la pica al máximo, siempre y cuando sea de más de 1,5 o 1,5 mínimo, más ese extra de 30 centímetros, entre una 420 y una 450, es lo que va a evitar que nuestra línea esté constantemente saliendo hacia nosotros, que como os he dicho, es imposible pescar así. Generalmente, cada vez que me preguntáis, Luis, ¿qué me compro? Una 450 o una 420. En el 80% de los casos, lo que aconsejo, sobre todo si estáis empezando, es que compréis una 420, es un tamaño estándar muy bueno. Cierto es que están también las 390, pero bueno, por ese poquito, yo por lo menos prefiero pescar con una 420, que es un tamaño un poquito más estándar. Cierto es que muchos compañeros que practican el long casting, es esta modalidad en la que solamente se tiene el plomo en la línea, y hacen el péndulo, y bueno, pues tiran una barbaridad de metros, y está clarísimo que ir a una competición de esas con una 420, pues es una tontería, porque ese extra, y más para ellos, es lo que va a hacer que estés en las primeras posiciones, porque claro, la diferencia que se sacan unos a otros es de centímetros. Claro, para ellos es algo fundamental, pero para nosotros, para el público de pesca sencilla, para gente que lleváis un tiempito pescando y que no os comáis la olla, de verdad, pescar con 420. Uno, porque creo que la manera de poder perfeccionar y depurar la técnica de lance, siempre será más fácil con una caña E420 que con una E450, por la sencilla razón de que es menos distancia, es menos aparatosa, y luego si una caña no exige que la carguemos tanto. De la E450 hablo, la E450 siempre tiende a doblar ese extra, tienes que saber doblarlo para poder trabajar con la caña en su pleno rendimiento. La gran mayoría de los que me preguntéis, a excepción de los compañeros que vienen del norte, o viven en playas, donde como he comentado, las olas pueden hacer que la línea sea entorpecida por las olas, y necesiten ese plus de altura, al resto os aconsejo una E420. Que luego habéis cogido técnica, que habéis depurado la técnica y que queréis cambiar y os sentís más cómodos, perfecto, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, siempre he pescado con E420, nunca he tenido una E450, suelo pescar con plomos de 120 gramos, 110 gramos, me siento muy cómodo y la verdad puede ser que la E450 me dé ese extra de metros que quizá con la E420 no tengo, no pienso cambiar porque para mi espalda, para mi fisionomía, para mi manera de lanzar, la E420 con 120 gramos es perfecta. Así que sé que es muy básico, es un vídeo muy básico, es que realmente casi me atrevo a decir que es de sentido común, pero bueno, quería hablar también sobre este tema. Hay otros temas que voy tomando nota, nos creáis de preguntas que me hacéis interesantes, como tipos de anzuelo, dependiendo del cebo que vayamos a utilizar y demás, que también iremos tratando. De momento, pues bueno, hemos tratado el tema de la distancia de las cañas. Espero que os guste el vídeo, que haya aclarado alguna duda y que compartáis el vídeo a aquellas personas que les pueda ser útil. Que me dejéis vuestro like o vuestro dislike si no os ha gustado con total libertad. Como siempre digo, en pesca sencilla, marcarás picada. Cuidaros. 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 Gracias por ver el video